La estima, simplemente, el recordarte, parecía tan fácil olvidarme de ti. Mentira que no estás, tú te quedaste, aferrada a mi vida, muy adentro de mí. Diste por concluido nuestro amor, cuando dijiste que en ti no estaba yo. Que comprendiera que fue tu decisión, que ya no había cabida para mí en tu corazón. ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tu recuerdo? ¿Por qué hiciste amor si tú sabías a ciencia cierta cuando te querían? Dejaste tus raíces en mi pecho, ¿cómo quieres que cierren mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte, sin compasión alguna me lastimas. ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué no te llevaste el alma mía? ¿Por qué dejaste adentro tu recuerdo? ¿Por qué no hiciste amor si tú sabías a ciencia cierta cuando te querían? Dejaste tus raíces en mi pecho ¿Cómo quieres que cierren mis heridas? Si cada que yo vuelvo a recordarte Sin compasión alguna me lastima Sin compasión alguna me lastima